Los oficios de la casa son primero, Naomi se da prisa a lavar los trastes. Mientras se cambia, toma camino rumbo a Cencla, centro de capacitación laboral de Chalchuapa, para unirse al taller de estructuras metálicas. Con 13 años, esta jovencita se está poniendo las pilas para aprender un oficio poco común en mujeres. Hay que demostrar que no solo los hombres pueden hacer eso, sino que también nosotros las mujeres tenemos, tenemos, se puede decir, capacidad para aprender las cosas que ellos pueden hacer. Sabe cortar hierros, soldar y pulir. Ella es parte de las cuatro damas que se han aventurado a este mundo que está rodeado de múltiples peligros. Las chispas que producen el electrodo fue con lo primero que tuvieron que enfrentarse. A veces hace polo y agarra la corriente, pero no es un toque así bien fuerte, pero los primeros días eso es el temor de uno. Las varillas de hierro les ensucian sus manos, sin embargo, esto no es problema, pues aquí ensuciarse es parte del aprendizaje. Pues sí, entre unos 10 días se les ve la destreza que ellas tienen. A puros martillazos doblan hierros, así van formándolo hasta hacer figuras. Este es el siguiente paso para que los balcones tengan diseños. King Munson, Código 21. King Munson, Código 21.